buenos días chicos y chicas bienvenidos al canal de electro me a miau por fin tenemos solución a la carga de model 3 highland en mi parcela hemos dado con el problema y en este vídeo os voy a contar cuál ha sido la solución por lo tanto no os lo perdáis dentro vídeo bueno chicos lo primero de todo antes de contaros cuál era el problema quiero dar las gracias a todos vosotros en general porque el vídeo que puse ha tenido más de 10.000 visitas ha tenido más de 500 comentarios perdón ha tenido más de 500 likes y ha tenido más de 400 comentarios o sea lo de los comentarios ha sido una locura nos habéis contado qué problemas tenéis vosotros que utilizáis qué cargador utilizáis si a vosotros os pasaba qué potencias con tenéis qué posibles causas de mi cargador la verdad es que seis una comunidad bueno maravillosa estupenda no puedo decir otra cosa habéis colaborado en todo habéis intentado ayudar habéis intentado explicar pero bueno como en muchos vídeos que estoy viendo últimamente pero en este pues habéis intentado ayudarnos todo lo que habéis podido dar las gracias en especial a unas cuantas personas que me habéis escrito por instagram o por correo electrónico ofreciendo vuestro cargador gente de la zona de vizcaya que me habéis dicho oye no te preocupes aquí tienes mi cargador a tu disposición quedamos un día te vienes dejas aquí el coche cargando vemos que puede ser vamos alucinante también dar las gracias a mi vecino porque rápidamente en el vídeo que puse me escribió y me dijo oye tienes el cargador aquí a tu disposición para probar en mi parcela y ver qué puede pasar si es tu cargador si es el coche o que puede ser o si es la instalación aquí tienes la parcela ponte en contacto conmigo dejas el coche cargando y vemos qué pasa por lo tanto por ese aspecto increíble luego otra mención muy especial para v2c atentos el lunes se puso en contacto conmigo juan de v2c para intentar solucionar los problemas sabéis que v2c tiene el cargador tridan y son una empresa valenciana pues como vieron el vídeo se pusieron en contacto conmigo rapidísimamente el lunes me mandaron un correo electrónico y me comentaron que querían intentar ayudar a solucionar los problemas por si podía ser del cargador o que podía ser de la instalación v2c juan gracias me va a mandar un cargador tridan pro que es el último cargador que han sacado al mercado que todavía no lo no sé si lo están vendiendo ya creo que lo estaban fabricando y lo van a sacar al mercado ya que tiene una serie de mejoras sobre el tridan como que va a tener rp para empresas más que nada para que podáis cargar en las empresas va a tener tarjeta sin 4g que también es muy importante tampoco sé mucho del cargador porque no hemos comentado mucho cuando me lo manden pues os contaré las novedades de ese cargador me van a mandar un instalador para que revisen la instalación y me pongan el cargador o sea que por esa parte juan y v2c empresa valenciana encima empresa española impresionante no sé qué decir impresionante gracias a todos por tanto apoyo y por todo lo que habéis hecho por intentar ayudar a yo di parte a tesla el sábado vale estaba cargando alguna vez que cargamos el de elena también nos pasó y cuando desde que tengo el mío también me ha pasado todo esto me parecía curioso y me parecía que podía ser tesla porque he cargado el mustang no me pasaba he cargado polestar no me pasaba he cargado un renault no me pasaba he cargado el taikan no me pasaba o sea he cargado otros coches en estas últimas semanas y no me ha pasado nada podía cargar a 7 kilovatios y sin embargo con tesla no entonces mi primera intención es que el problema venía por el coche muchos ya me habéis comentado que no que cargáis normal bien el tema está que hay que averiguar qué pasaba después de darle el parte a tesla el lunes tesla contactó conmigo y me dijo que qué cargador tenía bueno le expliqué un poquito lo que yo tenía montado en casa entonces es la me dijo a ver primero lo ideal sería saber si en otros cargadores te está pasando yo le comenté que sólo cargaban los supercargadores de ellos y en el cargador de mi casa no había hecho pruebas en ningún otro cargador la verdad entonces me dijo lo ideal sería que pruebes en otro cargador y que veas si te pasa lo mismo nosotros en los los del coche vemos que hay una desconexión pero no es del coche creemos que es del cargador por lo tanto la cosa quedó así yo les dije que iba a probar en otro cargador y que ya les comentaba para cerrar la incidencia o no seguido contacte con mi vecino y como veis aquí en el vídeo pues puse el coche en la parcela bueno chicos pues como veis acabo de colocar el coche en la parcela del vecino el cuadro es diferente y tiene el mismo vuelvos plus aquí está enchufado y mañana veremos a ver qué pasa dejé cargando el coche toda la noche y aquí tenéis os pongo por aquí el resultado cargamos a 7 kilovatios cargamos en este horario y cargo perfecto el coche cuando vi que había cargado perfecto dije pues tiene que ser mi cargador entonces me fui a mi cargador y yo hace como un año aproximadamente había puesto un enchufe porque me gustaba pues poder tener un enchufito ahí en la parcela pues para hacer pues cualquier cosa un día pasar un aspirador o cualquier cosa que necesitará pues quería tener un enchufito entonces os pongo aquí el vídeo de cómo está la instalación bueno pues chicos vamos a proceder a desmontar la caja para que veáis dónde estaba el problema esta es la caja que va al wallbox aquí lo veis y esta es una caja que puse yo que se ve aquí con un enchufe y vamos a desmontar la tapa de esta caja bueno pues aquí tenéis cómo está el cuadro entra la luz por aquí llega aquí de aquí sale a este y de este va a este y de este va al wallbox que hice yo conectar este automático con este enchufe aquí a estos dos cables afloje estos dos tornillos y metí el cable pues gracias a todos vosotros creo que el problema lo causé yo porque porque al enchufar el enchufe hay que apretar como locos muchos en los vídeos en los comentarios me pusisteis puede ser un problema de apriete de los tornillos de que los cables estén flojos de que pueda ser alguna cosa de ese tipo y creo que es lo correcto o sea yo cuando metí los cables volví a apretar y tampoco me volví loco apretando cuando vi que el problema ya tenía que ser de mi cargador no no del cargador sino de la instalación y que yo había tocado ahí ya desmonte la caja solté los cables los puse correctos y apreté pero a tope que como si no hubiera un mañana apretar ahí bien apretado los tornillos y quite los cables que yo había puesto cerré la tapa y dije pues ahora a cargar y aquí está la última carga que hice ayer que cargue del 17% creo pues al 69 cargando a 7 kilovatios y cargando perfecto más que perfecto por lo tanto tener en cuenta todos los detalles de lo que puede pasar tener en cuenta que ni era el coche ni era el cargador era el que el haber tocado yo el apriete que seguramente hice porque entiendo que por haber puesto dos cables de un enchufe no tendría que haber pasado nada pero igual un mal apretado hace que haya alguna pequeña caída de tensión vosotros ponérmelo en los comentarios porque sois los súper expertos sabéis más que yo de aquí a lima y seguramente me comentaréis eres un inútil eso no tenías que haberlo puesto así lo tenías que haber puesto arriba lo tenías que haber puesto de lado eso no se hace así lo tenías que haber apretado muy fuerte ponérmelo en los comentarios porque esto nos puede venir bien para todos pues un día tocáis algo un día queréis hacer algo un día soltáis el cargador y lo vais a poner en otro sitio que hay que apretar bien esos conectores porque daros cuenta que el coche carga a 7,4 kilovatios por lo tanto eso es muy importante y gracias a vosotros pues todo esto ha quedado solucionado tener en cuenta otra cosa que a mí me parece muy importante realmente el tesla como yo decía es un tiquismiquis porque se suelta con la mirada se desconecta es que el tesla igual es que es muy fino muy tiquismiquis pues igual la realidad es que tesla detecta cualquier variación en el voltaje detecta cualquier mínimo problema y se desconecta y los demás coches igual no porque yo el mustang lo he estado cargando y me ha cargado a 7 perfectamente después de haber puesto el enchufe porque ese enchufe lleva puesto un año y me empezaba a dar cuenta desde enero que tengo el highland por lo tanto fijaros qué tontería y qué puede ser puede ser que el highland detecte que si no está perfecto se desconecta y no le mola cargando a poca potencia siempre ha cargado bien y los demás coches dicen a mí me da igual méteme lo que quieras aunque venga chisporreteando aquí la corriente por lo tanto pues este era el problema chicos quería comentarlos agradeceros a todos los comentarios todo lo que nos habéis puesto no me deis mucha caña porque la culpa ha sido mía suscribiros al canal chicos besitos para todos darnos un like muy fuerte esta semanita tenemos cosas por interesantes también nos vamos a meter un con gaitán y nada chicos besitos y hasta un próximo vídeo adiós adiós